Los honores se rindieron y la Brigada de la Antorcha al Viento conmemoró un año más de trabajo por la seguridad en el nororiente colombiano. En estos 113 años de nuestra quinta brigada queremos hacer un homenaje y recordar a todos los hombres, mujeres, oficiales, suboficiales, soldados y civiles que han ofrendado sus vidas para traer la tranquilidad y la seguridad a Santander y a todas las regiones donde ha tenido la oportunidad de estar la quinta brigada. 113 años de trayectoria permitieron ver la experiencia en operaciones y actividades enfocadas a la protección territorial como también al desarrollo social en cerca de 100 municipios. Esperamos seguir en el futuro manteniendo la seguridad, la tranquilidad de esta región tan importante para el país, seguir aportando al desarrollo de Santander, al desarrollo de los diferentes municipios y departamentos que hacen parte de nuestra quinta brigada. Los soldados de la quinta brigada se vistieron de honores y más de 5.000 integrantes de esta unidad reafirmaron el compromiso constitucional de consolidar la paz y la protección de la vida.